Representando con mi gente lo que han salido de la nada Llegó uno de los que más saben de hipa A representar Yo, me llamo Joe Barra Me dan lo mismo con Pai, saber si rimar Me dan los mismos pecares como rimar, cantar Los puertos yo hacerle, detener a mi público Causar los estúpidos, todo lo que hablaste A mí tú lo copiaste, no puedes copiar Si no es que yo barra, oye Panamá ¿Qué es lo que te pasa con esa rama? Todo lo que tiraste, hablaste, disparaste Oye que se choba, a ti ahora cantándote Que choba, a ti ahora pisándote Puedes que choba, a ti ahora cantándote Oye, oponente, si conmigo no puedes Oye que se choba, a ti ahora pisándote Ahora que se choba, a ti ahora cantándote Ahora que se choba, a ti ahora pisándote Oponente que hablaste, no se puede hacer cállete Mira que nada más que te convenzó El número uno, así yo te agarro Y te rompo el culo, número uno Como disparo, nadie puede parar Porque soy el rapero malocario Una vez más, cogí el trono Nadie puede pararte Y sin otra vez, nadie puede pararme Y otra vez, nadie puede pararme Nadie puede pararme Y otra vez, nadie puede confiarme Dejo lo que tengo Y que la gente si presenta mi dinero Una vez más, yo lo guardo A recorrer que este es este a palo Todo lo que hablas de rapero Me confía de invitarse Yo barra, por la central es una locura tuya Porque por hacer que tú vienes Que le hagan bulla Y gente que te aplauda A mí, ellos tienen que campar Y hace flama Todo lo que hablaron Son un escarabajo Ya empecé que yo barra de raperos Que me te la mano Todo lo que me tiraron Me dan la mano primero ¡Hasta en la mano! ¡Hasta en la mano! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.